Música Sentí las horas pasar Impaciente las horas contaba Mi alma se desesperaba En aquella triste soledad Era toda mi ilusión Contemplar de la natura bella A Venus la linda estrella de amor El astro de la inspiración Eran las primeras flores De una linda primavera Cantaban los ruiseñores En su más plena quietud A los primeros albores De aquella linda mañana Como una rosa temprana Linda Venera Venos la más linda estrella Brindome su brillante Sentí las horas pasar Impaciente las horas contaba A Venus, la linda estrella de amor, el astro de mi inspiración. A Venus, la linda estrella de amor, el astro de mi inspiración. A Venus, la linda estrella de amor, el astro de mi inspiración. A Venus, la linda estrella de amor, el astro de mi inspiración. A Venus, la linda estrella de amor, el astro de mi inspiración. A Venus, la linda estrella de amor, el astro de mi inspiración. A Venus, la linda estrella de amor, el astro de mi inspiración. A Venus, la linda estrella de amor, el astro de mi inspiración. A Venus, la linda estrella de amor. A Venus, la linda estrella de amor. A Venus, la linda estrella de amor. A Venus, la linda estrella de amor.